de manera discreta, sin avisar siquiera a sus simpatizantes más cercanos, la mañana de este lunes, Rosa Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa, fue trasladada a realizarse procedimientos médicos a una institución hospitalaria de Guadalajara, Jalisco. Víctor Manuel Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, reconoció que durante ocho años la dependencia donó casi un millón de pesos al albergue La Gran Familia de Zamora. Trabajadores de diferentes bares de la ciudad de Morelia se manifestaron afuera de casa de gobierno para exigir justicia y regularidad ante operativos en sus centros de trabajo que afectan sus ingresos económicos. Se destinarán alrededor de 410 millones de pesos para el subsidio de Liconza en Michoacán durante el 2014, anunció Víctor Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Intensa movilización de cuerpos de auxilio originó en la mañana de este lunes una falsa alarma de un incendio en la preparatoria número 5 de Morelia. La Procuraduría de Justicia de Michoacán consignó por el delito de alconeo a cinco funcionarios públicos del municipio de Quiroga, entre ellos un policía que recientemente había dejado el cargo de director de seguridad pública del lugar.